Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal Jessy Soundy y el día de hoy les traigo una nueva reacción que es MemesRandom533, así que sin más que decir chicos, pónganse cómodos y comencemos con la reacción y no olvides irme en Twitch donde hago pues las reacciones en directo, así que vayan a seguir a mi canal de Twitch, SoundyDrago, ahora sí vamos a comentar. Sabes que te caería bien? Un rayo bro! O sea, sí pero el rayo no me quiere caer. Yo no me llevo así como tú te estás llevando de pesado, eh. Mientras tanto... Está horrible. Billy, ¿sigue disponible? Morgan, sí, claro que sí Billy, no me extraña. Oigan, ¿pa' qué preguntan si no van a comprar? Esa pomete, chitripli, joder. Pregunta, si los perros vistiesen pantalones, ¿sería así o así? Pusa así, mitad y mitad, mitad y mitad. Buena pregunta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, bueno, ahí es diferente también. Hace fliecito. No, mejor todo, porque lo arropen todo. ¿Para qué va un pantalón ahí? Sin camisa no, amigo. Flipo, tío, flipo, flipo. Nadie, los españoles llegando a México en 1519. ¿Eres de México? Me gusta mucho tu tierra. ¡No, no! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Echa madre! Está Rosalía. Típico de Libra. Oye, qué no es. ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, Rosalía es un amor. Ese, 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 ese video fue justo esa vez que le grabaron haciendo eso. ¡No, no, no! Toda señal tiene una historia y esta quiero saberla. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¡No, por Dios! Esa es una historia de origen brutal. ¡Otra rendición para ser... ¡No! ¡Birdiciosa! Amigo, mirá. A ver, ¿el avión? No, amigo, mirá el avión. ¿Se ve el avión? A ver, al lado zoom. Hace zoom, a ver. Para, amigo, tengo el S-22. A ver. ¿A ver, el zoom? Mira. ¡No! ¡No, amigo! ¡Mirá! ¡Mirá, cheto, amigo! ¡No! Esto es la hostia. ¡A tuzcan! Padres de familia recaudan 12.000 soles para fiestas de promoción y tesoreras se fugan con el dinero, ¡vada! ¡Qué horrible! ¡Exijo venganza! ¡Quiero! Pobrecito, imagínense los papás ahí esforzándose, a ver si ni tienen. Yo recuerdo que habían papitos que prestaban dinero para que le hagas eso. Yo nunca fui a esas fiestas, pero a las personas que igual también dieran el recaso de discurso veían que prestaban platita para hacerles la fiestita de promoción. ¡Qué feo! ¡Hablanos del alemán! ¡Oye! ¡No manches! ¡No manches! ¡Valda! ¡No, no, no, no! ¡Es un en fin! ¡No, es que de verdad que tienen en la cabeza, Valda! ¡Me están preocupando, Valda! Si María tiene 10 manzanas y David le quita 4, ¿de qué colores? ¡No, carnal! ¡No, no, 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 carnal! ¡Acá nadie se ríe! ¡Nadie se va a reír de esto, bro! ¡No, no, 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 no! ¡Cada día más basado! ¡Tú podrás acostarte con ella, pero yo soy el que la ama! ¡Uy, bro! ¡Profundo, bro, profundo! ¡Eso es verdad, amigo! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Cállese los cinco, mi amor! ¡Y bésame! ¡Psychólogo urgente, urgente! ¡Pá, me puede venir a buscar! ¡Estoy acá un poco! ¡Más adelante del canal, saliendo a la bici, me bajó las presiones! ¡Yo amo esos videos! ¡Solo meme de gato! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Amarillo, amarillo, amarillo, plátano! ¡A la mía! ¡Qué acabo de ver, bro! ¡Qué acabo! ¡Qué! ¡Mamis, qué están haciendo! ¡Ve mi Zoom, está bien cabrón! ¡Ve mi Zoom está más cabrón, güey! ¡Ve el mío, güey! ¡Ve el Android, güey! ¡No! ¡Me se ve súper frío, güey! ¡Me congelo! Van a ver película en 4D y la sala se inunda de agua. Cada día el cine es más realista, va. Esto es la hostia. ¿Premio o premio? ¡A tuzcan! Mientras tanto, hay una publicación. Por ganar el Mundial, la selección cobra 47 millones de dólares por parte de la organización de Qatar. Y justamente somos 47 millones de argentinos. Le propongo a Messi repartir un millón para cada uno. Y que seamos todos millonarios, banda millonaria. Es una medalla más. Por ser el más pendejo de la colonia. Claro que sí. Y atento, porque lo siguiente será el más pendejo de la ciudad. Échale ganas, dijo. Se me tiró la pinche bolsa del perico y no la hallo, hija de su chingada madre. Y alguna pinche vaca se la tragó. Puta madre, esta pendeja se la llevó. Uy, pobrecita. Yo tengo un cabezón, pero imagínate tener que abrocharte la gorra en el último botón. Ay, es que se me dejó el cuerpo. Los errores te hacen más fuerte, ¿eh? Mis padres, después de que nací, va. Soy mamadísimo. Mira, 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 mira qué músculo. Mira, 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 mira. Ven, ven a por mí. A ver si te atreves, hombre. Ven a por mí. Ven a por mí. Que te meto así. Es que saco la furia y... Oigan, es que ya el infeliz nomás nos lo dejaba, pues está bien hecho. Bien hecho, son infelices y ya se pasan también. Oh my god. Y lo peor es que son cínicos, te echan a ti la culpa. Que te gusta, se nota, vanza. Me hubiera dado un golpe así. Un golpe... Súper pingó. Me da miedo hacer enojar a una persona de unos 50. Y que me muerda un Toby. ¿Cuántos días más pasados? ¿O qué te muerda otra cosa? No, es el tira. Cada día más pasada yo. ¡No! ¡Baleadazo, baleadazo! Please, keep dos metros apart. ¿Qué dijiste sobre mi mamá? Tranquilo, chicos. Tranquilo, yo lo traduzco. Qué agradable sujeto. Por favor, manténgase dos metros de distancia. Aguanta, 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 aguanta. No, bro, no, 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 no. ¿Cuántos días más pasados? Oigan, no, a veces sin querer los que hacen las vainas. Oigan, no puede ser así. ¿Por qué son así? Es que a veces también uno no se da cuenta, ¿saben? Así que igual tienen que tener mucho cuidado cuando van a ese tipo de cojes. Este ha sido definitivamente un año. Sin querer a veces, ¿saben? Créanme. Créanme. Porque yo he visto que hay gente que lo hace inconscientemente. Porque tú lo primero que encuentras, pones. Oye, soy feliz de yo en la comida, en la comida. ¡Ay, sí! ¡Uey! ¡Uey! No te creo. ¡No te cre-! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 Rápido, piensa en un color. Te di cinco segundos. ¡Ya! ¡Qué te jod-! Si lo pensé, bro. No, carnal, de verdad lo pensé. ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué era? Yo dije azul ¿Qué no era? Entendí La super es amor ¡Dios! ¡No fue! ¡Gimena! ¡Gimena! ¡Sí se pudo! ¡Nada! ¡Nada! ¡Más tu barra marrona! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué la La mala educación, amigos? Bueno chicos, hasta aquí la reacción del día de hoy No se olviden darle like Suscribirse y compartir también La reacción con sus amigos Porque me ayudaría muchísimo Y bueno chicos, cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Un besote, bye Yeah ¡Gracias!